Hola a todos, soy CapturedLeak27 y hoy estamos en la parte número 3 de Tales of... En la parte número 3, no, perdón. En la parte número, no me acuerdo realmente, de Tales of Berseria. En la anterior parte nos pidieron realizar 3 misiones para poder obtener información sobre Artorius. Así que en el anterior episodio completamos 2 de estas misiones y ahora debemos ir a por la última, la cual es impedir una emboscada a un grupo de médicos que reparte medicinas por todo el país, creo que era. Además, también en la parte anterior nos enfrentamos a unos cuantos demonios de código rojo y me encanta anunciar que salimos victoriosos de todos ellos. No nos han matado ni una vez todavía y el lobo me va a alcanzar. Me ha pillado el lobo. Bueno, pues nada, a luchar. Vaya por Dios, esto va a costar. No solo les basta con haberme puesto un encuentro arriesgado, sino que no dejan de acostarme en combate. Menos mal que estos mueren rápido. Vale, ya está. Mira qué fácil. Pero mira qué fácil, papu. Vale, ya está. Combate superado. Bien, bien, sigamos. Ah, por cierto, ya se me olvidaba la expedición. Que la expedición finalmente ha regresado. Así que... Uy, me van a pillar los malos. Aquí. Ah, expedición. Vamos a ver cómo les ha ido. A ver, ¿qué hay que echar? Victoria, digo, derrota, victoria y victoria. Bueno, casi conseguimos tres victorias. Vale, bien. Y tenemos gafas de sol tintadas. Guay. Y entrenamiento de Rangetsu básico. Pues... Déjame ver. ¿Podemos ir a esta? Sí. Pues venga, vamos a ir para allá. Vale. Perfecto. Perfecto. En 30 minutitos hacemos esto. Uy, que me pilla este bicho. No, gracias. No me apetecen más combates. Bueno, a ver. Realmente no me acuerdo por dónde se llega a la carretera de Danam. Porque sí, es a la carretera de Danam a la que hay que ir. Dejadme que consulte mapas si es que hay... ¿Dónde hay mapa aquí? ¿No hay mapa por ningún lado? Uf, ¿cómo es? Pues para conseguir así... Nada, no hay mapa. Bueno, pues... Estoy un poco perdido. Biblioteca... Nada, no hay mapa por ningún lado. Bueno, pues me parece que me va a tocar buscarla un rato. Así que... Bueno, ayer ya os... Joder, otra vez no me dejas ir por aquí, hijo. Vale, vale. Otra vez. Si me parece que no me han dejado en ningún momento avanzar por aquí. Bueno, pues me parece que otra vez... Ya os mostré todo el buen camino en la parte anterior. Así que creo que vamos a saltar esto un poquito. Dejadme al menos que llegue hasta ese lado y a ver... Nada, vamos a saltar ya. Corto. ¿Tampoco puedo avanzar por este lado? Pues ya me estoy quedando sin opciones. Supongo que voy a tener que regresar por donde he venido. En fin, seguiré buscando. Vale, por aquí sí me deja ir. Así que me imagino que es por este lugar. De acuerdo, entonces vamos a ver. Vaya, me parece que hemos llegado demasiado tarde para salvarles. Bueno, al menos nos vengaremos. Uy, 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 que me pillan. Vale, bueno. Uno menos. Cuidado con este. Descansa un poco. Vale, ahora. Cuidado con este. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a todos! ¿Qué es eso? ¡Vamos a nada más de un goma! ¡Vamos a la gente que está haciendo un goma! ¡Vamos a una compañía de goma de goma! ¡Vamos a hacer todo esto! ¡Vamos a la cocina! ¡Vamos a ir al barco de rogles! ¡Vamos a volver a la cocina! ¡Vamos! ¡No te gustó mucho saberlo! ¿Vamos a la cocina? ¿Vamos a la cocina? No, no me olvides. ¿Velveto no pensaba que no me gustaba? ¿No lo sabía? ¿Eh? No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía. Solo lo sabía. ¿Qué es eso? ¡Uff! Debe ser muy malo que te gusten las comidas. O sea, que pruebes tu comida favorita y ya no te sepa nada. Vamos a leer esta conversación y ahora termino de comentaros. Hmm... ¿Dónde está? No hay más que siempre. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Mejor de nada. ¿De acuerdo? Pero... No tiene que decir que no me gusta. Y no necesito el talento de las comidas. ¿De acuerdo? Aquí debemos ver. ¿De acuerdo? Si te lo vean, tienes que tener un buen poder. No, no, si te lo veas nada. No, no. Ahora, solo te voy a decir que Magilú no tenía nada de lo que no tenía. ¿No? 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 Sin embargo, lo que tienes que seguir peleando hasta aquí, es una cosa increíble. La fuerza es lo que tienes que cuidar el corazón y el cuerpo. Si no tienes tu esfuerzo, puedes ser fuerte. ¿Qué es eso? Lo importante es que quieres ser fuerte. Es muy triste que antes tus comidas favoritas te encantaran y ahora ya las pruebes y no te sepan a nada. Sinceramente es muy malo, aunque también tiene lo bueno, claro. Así puedes comer de todo y no te importa como sepa. Puedes comer verduras, frutas, guisantes, lentejas... Puedes comer hasta la caca y te daría igual todo porque no te sabría nada. Así que bueno, supongo que para llevar dieta sana es lo mejor. Si estás dispuesto a que no te sepa nada bien, claro. Nada de lo demás. Y luego lo del pobre chico. Pues hombre, sinceramente es verdad que las artes curativas son súper utilísimas. Es verdad que algunos combates, si eres lo bastante fuerte y bruto, de dos toques te cargas a los enemigos y por más que te toquen les vas a matar tú antes. Pero claro, ya si te enfrentas a enemigos que estén bien preparados para eso, pues la fuerza bruta como que te va a ir un poquito a la puta. Además, he estado en... Joder, otra conversación. Una última cosa. He estado en muchos combates que de no haber sido por la Fizzet me habrían reventado, eh. Eso sí es verdad. Bueno. 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 He estado en los 20 años, pero yo he estado en mis 50 lados. Me he estado en la zona de la Fizzet, en el medio del mundo. Me he estado en el medio del mundo, pero no he estado en los 1 a 1. A ver si. Estos están loquísimos Ahora se ríen que nadie les persigue Pero anda que como sea verdad Que consigan matar a Artorius Y todo el mundo les persiga Ya verás como se van a reír en ese momento Ay Dios Anda que Os imagináis ir a cualquier parte Da igual donde estéis Y que todo el que vea os quiera matar O huya de vosotros Ay, esto chicos Bueno Ya veremos como avanza el juego Yo de momento trato de no espoilearme Absolutamente nada Para poder vivir todas las sorpresas Venga, ya estamos llegando Ahora que ya hemos completado las tres misiones La anciana nos dará información sobre Artorius Así que nos va a venir muy muy bien Vamos a ver si nos dice algo interesante ¿Qué? No, no, no. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero... No. 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 Pero al menos nosotros ya tenemos la información sobre Artorio Os haréis que matar a un sumo sacerdote Bueno, corto Vale, cambios hechos Como veis he mejorado las dagas de Ambardero Curó La hoja de gracia de la Fisette Y la pulsera de Aysen Incluso a más dos La hoja de calcita sigue así Todavía necesito otro fragmento de calcita Y bueno, no me apetece mejorar más cosas Además de que tampoco tengo Así que creo que con todo esto es suficiente Por supuesto también he vendido todo lo que Me sobraba Y me he equipado lo mejor que he podido Así que por ahora lo vamos a dejar así Mira, un objeto Vaya, justo consigo una moneda de plata sin lustro Que es lo que he vendido también Estas cosas son las misiones de los Daimons de Código Rojo Como veis me cargué a estos dos Y todavía me quedan estos dos al parecer Sí, pero bueno A esto todavía no llego Y sinceramente tampoco me apetece buscarles Así que si me los encuentro de camino Guay, si no pues nada Vamos a hablar ya con la anciana y continuemos la aventura Entonces hablar con el tabernero Arriba hay una habitación para vosotros ¿Queréis descansar ahora? Eh, sí Definitivamente sí Oh, capullo Si me hacen gastar galt Bueno, qué más da Mira todo lo que tengo ¿Qué más da? 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 No se puede. ¿Qué es Kikuman? ¿Qué te dirías?! ¡Ah! 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 ¿Cómo está? ¿Velveto está... ¡Ah! ¡No te vayas! 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 Si te pierdes, te pierdes. Pero si te pierdes, te pierdes. Si te pierdes, te pierdes. ¿Qué quieres decir? El tiempo de descanso es el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 quisiera atacar a la guardia real que podrían hacerlo desde dentro con tantos soldados que tienen infiltrados, madre mía todos con pañuelo, pero en serio todos estos son alas negras o... era alas negras o alas de sangre lo siento, no me fijo, perdón voy a seguir recogiendo unos pocos objetos antes de hablar con ese soldado y ahora voy que chetarme con misiones tanto no quiero, pero hombre, desde luego necesito los espíritus de gatos porque ya estáis viendo que cada cofre cuesta muchísimo más que el anterior vale, ya está, me parece que ya no queda nada más por coger pobre la Fisette ahora tiene miedo de nosotros bueno, que nos cuentas y ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, batalla superada Ya me queda poco para subir de nivel con todos mis demás aliados Y bueno, uy va, venga yo puedo Encuentro peligroso, no se supone que lo he semillado por la espalda En fin, idea, pero bueno Bueno, desde luego tengo la ventaja, si mira, he empezado con un alma adicional Este ya se va a morir, puedo gastar un alma rompedora con él sin ningún miedo Bien, conseguido, y ahora antes de que se me agote este poder Ataque especial a este Ahora Bien, bueno Sigo sin saber como lanzo estos ataques definitivos, eh A mi me parece que son simplemente aleatorios y ya está Cuidado, la fiset Au Que te has quedado ahí aturdido Demonios Ahora Bien, bien, lo siento amigo, pero no me vas a lanzar ningún ataque raro Y ahora que estés en unos cuantos puntos Toma esta Bien, bien Buenos ataques Uno menos Cuidado con estos dos Voy a aprovechar lo que los tengo cerca Demonios He desperdiciado el ataque final No hay problema No nos están ofreciendo ningún reto Van a caer fácilmente Joder, pero son muchos, eh Creo que voy a lanzar el ataque definitivo después de este Vale, ahora Ataque final Uno muerto Ya está Hemos ganado Y todos suben de nivel Bien, bien Lo hemos conseguido No ha sido ningún reto Creo que ya he pillado esto Y por aquí como podemos ver No puedo pasar O eso parece Ah, no hay problema Rompo esto y ya está Bueno, antes vamos a ir por el otro camino Dejadme que me desvíe un segundo A ver, ¿qué hay? Bueno, es que no tiene sentido Simplemente voy a entrar primero por este Y luego pues ya veo lo que hay A lo mejor es el camino incorrecto A ver Vaya, pues parece que no ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que hay que decir? Es decir, que no es fácil de salir fuera de fuera. El barco es grande, y el baño también es grande, y hay muchos lugares. Es decir, que no es difícil de salir a la caja de goma, ¿verdad? ¿Tienes algo así? Es decir, si es algo así, debería de ser un maldito. No, no, no... Si me pones a su vida, me despieres. Pero... No es cierto... ¡Pero no lo haces! un salvador y la abadía es buena y tal, pero o sea, tampoco es que hagan sentirse el jugador muy culpable con todos estos actos, quiero decir yo no me siento culpable por estar haciendo algunas cosas aparentemente malas con Belbel y su equipo podría sentirme mal por matar a guardia y perjudicar a la abadía y tal, si supiera 100% que la abadía es completamente buena pero es que viendo algunas cosas como esta como que no tengo mucha confianza en que ellos sean tan tan buenos vaya por dios me he quedado sin combo bien, bien, ahora puedo atacar con varios ataque final, perfecto ya he escuchado esto y misión superada, bueno, combate superado me había parecido ver uno más por aquí no sé si enfrentarme a él o si ir a la trampilla ¡ostras! se ha transformado en un caballero lol no le puedo pillar por la espalda, ¿no? creo que no a no ser que el tío se dé la vuelta pues a luchar, sin más armadura viviente what the fuck bueno, a ver si ofrecen algo en espectáculo uy, la que me ataca bueno, ya me ha atacado mi capacidad de reacción para defenderme da un poquito de pena me ataca por la espalda no le he hecho gran costa bien, bien aturdido perfecto ¡ostras! ¡cuidado, Aizen! no importa, no importa están ya medio muertos vale, otro otra batalla sencilla pequeño corte no os preocupéis no he avanzado nada en el juego simplemente he necesitado parar la grabación un segundo venga, vamos por aquí a ver si es el camino equivocado vale, probablemente sí porque ahí vemos que se corta un poquito uy, cuántos enemigos no, gracias ya no hay ganas demonios están por todas partes no, ya he luchado mucho no me apetece más venga simplemente vámonos ¡buah! maldición al final me han atrapado bueno, pues nada parece que es un combate peligroso venga, tú acércate me verás lo que tengo para ti si, vas a acercar qué perdedor le pongo aquí y les doy a todos ¡hala! mira qué buena todos heridos y encima Rokuro ha lanzado su ataque definitivo este combate está tirado ya veréis venga caballerito que te vas a enterar de lo que vale un peine ¡buena, buena, 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 buena! vamos este ya la palma bien me quedo sin combo no hay problema ahora voy a atacar a todos estos juntos uno muerto ¡toma! ¡ay demonios! ahora, ahora, ahora ¿qué? ¡ha batido! ¡poeto! debe de haber quedado unos cuantos ¡qué pesado! ¿no ven que no nos hacen nada? mirad nuestra vitalidad por favor no ha disminuido en absoluto y encima aunque bajara un poquito tenemos a la Fiset con su habilidad de curación no pueden hacernos nada estos tipos bien, bien ya solo quedan estos dos por lo que parece esperaos que no se han tenido golpes ahora ya está tranquila, chicas si no nos han hecho absolutamente nada lo malo es que apenas hemos derrotado ninguno y está otra vez un montonazo de gente bueno, pues tal y como pensaba este es el camino equivocado así que vamos a tener que avanzar por todos estos venga a luchar contra todos a la vez ya verás que combate va a ser este me parece que después de este combate que va a ser largo ya no voy a poner más porque o sea las primeras partes que subía era casi todo diálogo y poquísimos combates y me parece que ahora ya estoy mostrando demasiadas batallas perdónito batallas venga ataque final buena habilidad rompedora he hecho y buen daño bien, bien este lo mato ya vamos a huir como cobardes es broma cuidado lafi no te preocupes yo me encargo bien, bien, bien buena esa y espera que no termino spam de habilidades rompedoras ¿te crees que me vas a parar con una romp tu defensa? anda ya chicos y ahora que ha terminado el combo continúo en cámara bueno perfecto este es mío mis compañeros que se ocupen de los demás vale, buena y todos abatidos bien al final no me he dejado casi nada solo estos que paso ya de perder más tiempo con ellos madre mía que rápido aparecen más que pocas ganas pero desde luego que para farmear estaría muy bien pero ya os lo dije prefiero no chetarme tanto porque entonces los combates importantes serían fáciles y no tendría ninguna emoción en este juego realmente opino que chetarse en general está mal porque así todo es tan fácil y no lo disfrutas bien no sientes ahí la emoción de un combate difícil ni la tensión ni la necesidad de esforzarte tanto vale vamos por aquí si veo algún combate más lo ignoro ya no me apetece luchar más solamente quiero continuar la historia y me parece que lo dejaré cuando que dejaré el episodio de hoy cuando salga de las placas ahí hay más caballeros intentaré ignorarlos si puedo un cofre lo he visto de milagro mira gel manzana genial esto me viene muy bien uy casi me pilla por la espalda eh ha faltado muy poco venga ya llego por aquí no parece que haya nada no pues venga a ver que nos encontramos que parece que solo estamos yendo hacia abajo porque esto irá más abajo todavía vaya por dios y ahora por donde tengo que ir a ver calma tengo camino por izquierda y por derecha ahí hay un cofre de gatos vamos primero por aquí a ver a donde me lleva esto esta es la salida más cercana así que probablemente no conducirá a nada veis acerté bueno acerté pues verdad se puede romper pues venga vamos a subir un momento no creo que la salida correcta esté tan cerca así que veis aquí llega la otra parte del camino la que no me dejaba antes trasladarse bueno vamos a ver otra botella de vida bueno antes era gel de manzana pero botella de vida también me sirve oh vaya este es un daemon de código rojo chicos cuidadito que este va a ser un combate duro si ya dije que no había más combates pero a ver es un daemon de código rojo tengo que luchar contra él me ha pillado bueno de igual a este no se le puede pillar por la espalda así que venga ahora pues venga podemos derrotarlo no pasa nada por muy daemon de código rojo que sea no puede ser tan fuerte vaya mis compañeros parece que saben a que nos enfrentamos están utilizando sus ataques definitivos y todo pero de todos modos es cuatro contra aunque es imposible que nos derroten ataque definitivo ataque más ahora bien he utilizado ahí todo mi poder y he conseguido incluso dos almas más así que tengo para más combos maldición capullo ha conseguido aturdirnos a los dos no pasa nada no pasa nada todavía vamos bien mirad nuestra vitalidad yo soy el que peor lo tiene y yo simplemente soy el jugador así que tengo la inteligencia para irme huyendo como un cobarde si me quitan vida hasta que el aji me cure así que venga alma buena por cierto eso me recuerda perdón tengo un ataque que sirve para crustáceos que lo he descubierto hace poco que podía mirar esto bestia bestia donde está parado aquí crustáceo giro excavador tengo el giro excavador en algún lado vaya por dios no lo tengo pero puedo utilizar los ataques de la izquierda y ahí si tengo el giro excavador bien bien ah demonios vaya me ha ha lanzado una especie de rayo contra mi no puedo utilizar combos el rayo me impide utilizar combos pues lo creo buena demonios mal 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 estoy perdiendo vida lafi dime que tienes algo para mi oye aquí viene ahhh estoy en apuros lafi no tienes algo de cura viene a por mi el pesado como sigas y voy a tener que gastar alguna cura o algo viene bien gracias lafi ahhh capullo me ha pillado desprevenido en ese momento cuidado me vuelve a dar no no me tengo que alejar estoy a punto de palmarla bueno aizen también él no está mejor que yo demonios cuidado 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 ahí viene venga a ver si le remato con esto bien vamos ya no te queda nada bríndete au vale lo esquivamos de haizen bien bien uff ha costado hay que reconocer que ha costado pero lo hemos logrado hemos derrotado al demonio o sea al daemon de código rojo y la expedición ya ha regresado otra vez a ver ahora como vamos a ver derrota 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 no puede ser triple derrota motivación erudita a ver vamos a avanzar un poquito a esta a ver lista de habilidades motivación erudita vale vamos a ir un momento a esta anda que me parece que debería seguir insistiendo con el tercer viaje porque al menos aunque perdamos dan más experiencia pero bueno vamos a ir otra vez al segundo anda pues mira lo bueno de explorar me ha permitido descubrir esto ahora que ya hemos averiguado que a donde se iba por ahí vamos a seguir por aquí vamos a ir por aquí básicamente porque no hay camino al final así que vaya parece que es un interruptor no me ve vale genial lo siento tío mala suerte para ti ah mira justo que sentido tiene poner interruptores tan cerca esto no supone ningún reto vamos a luchar encuentro favorable vamos a luchar básicamente para que durante la batalla como se llamaba Rafi vaya curándonos y de esa manera no necesitemos gastar objetos curativos es una estrategia bastante buena para recuperar vitalidad la verdad sin gastar objetos ni nada veis gracias a la habilidad de curación de Rafi y creo que también algunos objetos y habilidades que tiene Aysen está recuperando vitalidad y yo también vale ya está combate superado en un momento y como podéis ver mirad la vitalidad Aysen ya la ha recuperado por completo y yo casi y no hemos necesitado utilizar ningún objeto curativo me parece que esto es perfecto vale tal y como pensaba no se puede ir por aquí pero tenemos un cofre bien rico anillo de viento que no me sirve para nada bueno si sirve pero realmente no me interesa y uy este enemigos de viento será mejor que me prepare bien para el combate me pondré el anillo de viento y ta 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 no la verdad es que mejoraría en estrategia y debería hacerlo pero paso me da pereza lo siento ahora podemos ir hacia Izqueda pero quiero ir todo recto para coger el cofre de gato me da pereza Por lo tanto, hay lugar que subir a la cima. Vamos a buscar eso. ¿Velvet? ¿Velvet? ¿No es la cara de la caja? ¿Puedes crecer a alguien como un maldito? ¿Todo a lo que me gusta? No, no. ¿Qué es lo que me gusta? Yo no quiero que me hagas en el enemigo, pero no quiero que me hagas. ¿No debería de matar a Nectar? ¿No debería ser así? No, 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 no. El Señor de los padres se ha convertido en una luz de la luz de la luz de la luz. Y le ha convertido en un trato de luz que se muestra. No se puede creer que no se puede creer. Un hombre es un hombre malo de malos. Los líderes de la ley de la religión de la religión en la religión. Los líderes de los que le han obtenido, fueron a ser agresados. Los líderes que se juntaron en el poder del ser obviendo en la religión. En el momento en el momento en que la gente se convirtió en el rey, todos se han desaparecido. ¿Has ido a la iglesia? No, todos se han perdido. Hay muchas cosas que se han perdido. Hay muchas cosas que se han perdido. En ese momento, Gideon se convirtió en el rey. ¡¿Huh? Si yo de esta medida era como la de su maíz, ahora yo la diría de Tami es como su formación del Adolio. ¡¿¡No puede ser una pobreza flecha! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡Gracias! No importa que uno sea lo que antes de que no se imaginara. Se quiera hacer solo poder hacerlo. Está dispuesta a todo con tal de vengar a su hermano, incluso rebajarse a Artorius, que él en su día sacrificó la vida del niño inocente para salvar el pueblo o lo que fuera, y Velvet ahora está dispuesta a sacrificar todo. Eso a algunos jugadores puede resultarles desagradable, y pueden hacer ver a Velvet como super... uy, casi me pilla, super mala y tal. Pero es que luego, y encima esta misión que nos dicen de matar a un sumo sacerdote, que en teoría es bueno, pues haría que los jugadores nos sintiéramos hasta peor. Por tener que hacerlo. Pero es que luego nos dicen cosas como estas, como que el sacerdote tiene ahí sus cosas oscuras, y ya, como que nos sentimos mejor con nosotros mismos. Bueno, tampoco es plan odiar a Velvet. No tiene sentido jugar a un videojuego en el que odias al protagonista. Aunque vamos, que la cosa está ahí. Tampoco es que seamos los más malos malosos, aunque queramos cargarnos al salvador del mundo. Y Pastor Arturios, de verdad, vaya título, Pastor. O sea, él es el Pastor, y el pueblo, pues son las ovejitas que el tío manipula a su antojo. Ay, a ver si conseguimos salir ya de aquí. Vaya, por Dios, todo de bueno. Por aquí no hay nada, así que vamos a avanzar. Las mazmorras están muy bien, pero es que me canso un poco si son largas. Sobre todo cuando grabo. Venga, 153. Vamos a avanzar por aquí. Todo sería más entretenido si al menos los aliados de Velvet caminaran junto con ella. Es un poco triste tenerla aquí sola, la verdad. No es tan entretenido. ¡Ay, ya veo! Los capullos bajan del techo. Ahora me he dado cuenta. A ver, el nivel del agua... Madre mía, cuántos caballeros. Vale, baja por aquí. Ok, dudo mucho... Bueno, de hecho, si es el camino correcto, probablemente porque por aquí no parece que haya nada. A ver, chico, ¿tú no me vas a dejar pasar o qué? Ande ya, ¿cómo que no me vas a dejar pasar? Mira, hijo. Ahora ya está, ya he pasado. Este no puede ser el camino correcto porque no hay ningún icono que me indique que pueda avanzar por un sitio. Así que simplemente tiene que haber cosas para recoger, por lo que vamos a pillarlas rapidito. Y avancemos por el único camino posible. Otra botella de la vida. ¡Genial! ¿Otro interruptor? ¿Y este? Supongo que será más adelante. Ahí estamos. Bueno, esto ya me gusta más. Al menos el interruptor estaba un poquito más escondido. Bien, bien, está bien, está bien, está bien. Está bien que tenga que buscarlos. Es molesto tener que buscar los interruptores, pero está bien. ¡Lol! ¡Jue, qué susto me ha dado! Por un... O sea, les veía tan tranquilos y de repente saltan ahí la exclamación y el ruido de la armadura. Por un momento he pensado que se iban a matar entre ellos y luego veo que se giran directamente a por mí. Vale, vale, ya está. Calma. Mucha calma. Venga, pillo esto y vamos por aquí. ¿Otro demon de código rojo? No. Oh, vaya, ahora que lo pienso. En realidad el camino sí podría ser por este. Incluso vamos hacia arriba. Pues me parece que vamos a ir primero por el otro y luego nos dirigimos aquí de vuelta. Que también tiene sentido que nos haya... O sea, no tiene sentido que nos hagan ir tan lejos solamente para caminos secundarios. Bueno, aunque en algunos juegos es así. Puedes tirarte un buen rato recorriendo un camino y luego que no sea. Mirad estos capullines. Cómo están ahí en el techo esperando para saltarme sin que me dé cuenta. Lo siento, amigos, pero ya os he pillado. Ahora voy a estar más atento a los techos. Estos dos que me han asustado antes. No, estos dos no han sido. O sí, no me acuerdo. Venga, este es el camino secundario. Madre mía, Willy. Pues ya te digo que era secundario. Como que no hay nada. Excepto esto, claro. Venga, pues ya está. Oh, fragmento de calcita. Genial. Oh, he pesado. Con esto ya podré mejorar el arma de Velvet a nivel 2. Así que próxima tienda que encuentre. Primero lo que hago es esto. Y ahora que ya hemos ido por aquí, volvamos al camino por el que hay que avanzar. Mira, ya me sale en el mapa y todo. Estos que aparecen así de la nada también me asustan bastante. Pero no pasa nada. Les podemos esquivar. Que me podría liar ahí y hacer un buen combate con todos esos juntos. Pero bueno, ya se haría demasiado largo esto. Que me parece que el episodio ya va a quedar bastante largo con esto. He hecho unos pocos cortes al principio, pero no ha sido la gran cosa. Así que, venga. A ver si ahora ya después de esto terminamos ya. ¿No me dejo nada? No me dejo nada. Pillo esto. Artefacto roto. Esto será para vender, supongo. A no ser que sirva para fabricar. No sé. En Devil Within usas piezas de armas para fabricar balas. Así que puede ser que también necesites artefactos rotos para algo. Igual quitas las piezas del artefacto rojo roto que funcionen y las pones en un arma o algo, en algún objeto. Vete a saber. Yo pues acá se lo colecciono todo y ya está. Ahí debe haber algo importante. Primero vamos a guardar... ¡Ah, no! Eso ya me acuerdo lo que es. Es simplemente el teletransporte para volver al principio. ¿Verdad? Sí, pero no quiero. Pues venga, ya hemos llegado, me parece. Punto de guardado significa que por aquí hay algo. No, 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 no. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, pero... Yo... No, no, no... No necesitas necesitas para robar. Si quieres, te lo lleves. Si quieres, te lo lleves. No, no te lo lleves. No te lo lleves. Por favor. ¡Tienes que ser! ¿Puedes ser más humildes y más humildes? ¿Puedes ir a matar a la gente? ¡No me digas nada! ¿Puedes ser así? ¡Puedes ser más alto! dejarlo antes en la cloaca y la he liado porque me he venido hacia aquí pero bueno, parece que simplemente es avanzar por este lado así que creo que sí vamos a volver vamos a volver por aquí guardamos y aquí terminamos ah, espera, un objeto que me he dejado bueno, pues lo voy a dejar hasta aquí, sí si queréis estar al tanto de mis siguientes novedades tenéis mi Twitter en la descripción del vídeo y también mi otro canal, JailingGC37 donde subo cuentos y cosas relacionadas con libros además tengo un canal en Discord y un cuento publicado en Bubok que se llama Soy un Zombie y esta es mi historia esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo